Y ahora todos a bailar y a gozar con las cumbias del sexteto internacional Me inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a la gente de mi Perú Para cantarle a la gente de mi Perú Vamos mis hermanos, cojan sus parejas y a bailar las cumbias, cumbias del sexteto Y a bailar las cumbias, cumbias del sexteto Y nos vamos con la balanza de nada No llevo para mi casa una mujer para una tana Porque es buen pensar de que estoy loco, lo, lo, lo más loco, lo Anoche te vi, había otro que te chequeaba Contaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te guía el overol y la chaqueta Por eso tú eres turucu no colo, no, turucu tú, muy lata Y con el mono de la moto era nueva que tenía y te ponía serenata Y nos vamos para el norte Para Piura, Trujillo, Chiclayo y Tumbe también Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué malazo eres de la mía Amor, 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 si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las vueltas para mí Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Hay alegría y alegría y alegría y alegría y amor solo hay en mi corazón Y morena Así Morena, si no me quieres déjame vivir mi vida Que yo me busco otro amor y todo lo tuyo se olvida Ay, que huepa, 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 hey, quédeme Si me vas a querer Ay, que huepa, 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 hey, quédeme Si me vas a querer Sé que pensaste otra cosa, te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las dos Sé que me tocan Que huepa, 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 hey, quédeme Si me vas a querer Ay, que huepa, 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 hey, quédeme Si me vas a querer Y ahora todos nos vamos a vacilar Y mira con quién compadre, con quién culito, con Elsa Esos tus ojitos me han empelezado Tu dulce mirada mami me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Y nos vamos para el Ecuador Allá atrásito de tu casa tengo una mejor que vos Ni tan pobre, ni tan rica, ni orgullosa como vos Y a seguir saboreando Con estas cumbias sabrosonas Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Yo conozco una chiquilla Que tiene de corazón Para irse con el novio Sentido por el balcón Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando El portero de mi casa Dice que yo no trabajo El portero de mi casa Dice que yo no trabajo Que le pregunte a su hija cuando ¡Hey! Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Saboreando, Elsa, saboreando Viro con tristeza que el otoño comenzó Toda la belleza de las dos marchizó Recuerdo tus ojos cuando ayer dijiste adiós Volveré mañana con un duro dulce voz Tienes que regresar, yo sé que pronto vendrás Y que las hojas secas tú sobrepaso anunciarás Tienes que regresar, yo sé que pronto vendrás Y que las hojas secas tú sobrepaso anunciarás Y nos vamos a la playa con María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ahí vamos a la playa, allá voy Y súbete en el auto Y me subo, y bájate del auto Y me bajo, y tirate de arena Y me tiro, y pon detrás de baño Que me lo pongo, y métete en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Porque María Cristina me quiere gobernar Ay, ¿por qué será? Me quiere gobernar Ay, negrita linda Me quiere gobernar Ay, pesa brosona Me quiere gobernar Y ahora nos vamos a Bolivia Lo que has hecho, estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho, estás pagando El tiempo ese mejor remedio Que cura todos los males Y al mal pago lo sepultan En los bosques del olvido Y al mal pago lo sepultan En los bosques del olvido En la distancia te quiero más Toda la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Llegándote el carnaval Quiebra leña y cholita Llegándote el carnaval Quiebra leña y cholita Fiesta de la quebrada Humahuasqueña para cantar Ven a charanguito Un carnavalito para bailar Tierra de Dios Humahuasqueñito Tierra de Dios Humahuasqueñito Fiesta de la quebrada Humahuasqueña para cantar Ven a charanguito y bombo Carnavalito para bailar Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo Julio, Julito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que mi mujer La curara toda prisa Y entro en el consultorio Y afuera me quedé La una Las dos Las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle En el caso Me dijo así Oye compadrito ¿Y qué fue lo que le dijo el doctor? No se asuste mi compadre Que no es muy grave la cosa Su mujer está Acarandosa Mira que está muy buena Acarandosa Mira que es muy sabrosa Acarandosa Que buena que está la cosa Acarandosa Acarandosa Compa y Nico Mérez Tiene calentura Compa y Nico Mérez Tiene calentura Si Nico se muere Lo llevamos a la sepultura Si Nico se muere Lo llevamos a la sepultura Ay oye mi tres Mi tres cienajero Ay oye mi tres Mi tres cienajero Para tocar bonito Con mi tres Yo soy el primero Para tocar bonito Con mi tres Yo soy el primero Y nos vamos a vacilar El así Y con el sespeto El perú Te has engañado Me has olvidado Hoy que me encuentro Solo entre rejas Donde me cuentan Tus aventuras Con otros hombres Allí en mi hogar Te has engañado A otros hombres De mi no te burlarás El mono sabe Que pa' no trepas Te equivocaste De palo Petra Ya va Quítenle ese palo A Petra Pa' que no sea sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Ay no pensé que tú eras así Quítenle ese palo a Petra Pa' que no sea sinvergüenza Te malo fuiste con mi querer Pero de mi no te burlarás Quítenle ese palo a Petra Pa' que no sea sinvergüenza Y para todas las gorditas Yo tengo una novia gorda Pero de corazón tierno Que me importa que sea gorda Si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero Pesa 180 kilos Se come un lechón entero Y pa' que baje de peso Vamos a cambiarle de ritmo Vamos a cambiarle de ritmo ¡Hey! Agarra la soja y conserva la burrita Conserva la burrita Conserva la burrita Ven coge el machete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Sé que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí Por un maní Por un maní Por un maní Lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores Lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita De ella no quiero un marín Desde entonces caballeros Siento gran preocupación La bolita sube y baja Y no me deja dormir Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja Y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja Y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Y ahora nos vamos Con la computadora Para bailar y a gozar Ha inventado la gente La computadora Siempre en los siglos veinte Está de moda Me busca nunca niño Por computadora Una mujer bonita Y rendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Puede llamarse Laura, Chelito Dora Teresa Violeta o Isadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Puede llamarse Laura, Chelito Dora Teresa Violeta o Isadora Bueno, because of you without a time Como yo te asustiné la chica que me eso te lo que me adoro Por poquito Ita tempo ¿Qué es la chica que me adoro? Mira, Ben��요 Mira, va a venir coupled adopted Internet